¿Por qué le da miedo a Petro hablar sobre lo que pasa en Venezuela? Quiero saber esa respuesta, Hazán. Pues es muy sencilla y esto no es un secreto. Es que el socialismo del siglo XXI es la política escondida de Gustavo Petro. Ha sido un fanático de Chávez de toda su vida. Ha sido amigo íntimo. Es que la relación de Gustavo Petro con Venezuela no es una relación casual. Es una relación de hermandad. Es ideológica con el chavismo. Y claramente hay que ver las fotos de Hugo Chávez cuando venía a Colombia y la permanente vinculación de Gustavo Petro celebrando cuando Chávez llegó al poder en Venezuela. Ha sido tal el fracaso de ese modelo que les tocó empezar a desmarcarse, a decir, ay, yo no los conozco, ay, yo no sé quiénes son, pero ¿a dónde es el país donde más viaja? Sí. ¿Con quién trató de tener mayores relaciones? Ideológicamente comparten el mismo modelo. De maligas. Entonces, no nos digamos mentiras. Es imposible uno, y ahora, en esto uno tiene que ser también muy riguroso, pero las especulaciones de quién terminó financiando la campaña y si de Venezuela entraron recursos o no, es algo que las autoridades en Colombia deben investigar. Y está clarísimo que, por lo menos desde el punto de vista político y geopolítico de América Latina, claro que a Venezuela le convenía perfectamente que Gustavo Petro llegara a la presidencia. Y el modelo que están tratando de implementar es el mismo modelo fracasado que hay allá. Eso es una realidad. Algunos se burlaban y decían, el castrochavismo, el no sé qué. Bueno, no hablemos de castrochavismo, hablemos de socialismo del siglo XXI. Ese que destruyó a Venezuela, ese que está en este momento teniendo al país, no sólo con la oposición contra la pared, en un caos social y económico brutal, y el presidente colombiano es como va a criticar a sus hermanos de sangre. No lo va a hacer. Oiga, sí, no sé si vio a su amigo físico impuro en redes. Ah, no, pero ahora, ahora, no, y ahora Daniel Quintero lo cita, ¿no? Si vio a Daniel Quintero y es que de físico impuro, y se lo cita como si fuera... No, sí, como un paper. Sí, no, sí, de físico impuro. No, pero iba a decir que sacaron al mismo tiempo una serie de trinos con una foto defendiendo a Maduro y a Alex Saab. No, lo peor es que es a Alex Saab. Los mismos podequeros que usa el gobierno. Y el Duda hizo un rap contra María Corina Machado, o sea, cosas que uno nunca se había imaginado. O sea, yo decía, esta gente por lo menos los niega, pero no ahora los defiende. Es una absoluta vergüenza que... No haber tomado oposición frente al tema de María Corina Machado es una vergüenza. Es una vergüenza desde el punto de vista de Colombia y a nivel internacional. No es coherente con nada. Hablar de que en Colombia no se tienen garantías cuando se están violando todos los procesos electorales en Venezuela y no condenarlo es una vergüenza para... Oiga. Pero, por ejemplo, María José Pizarro le dice, no, es que tenemos que tener buenas relaciones con Venezuela por el proceso de paz. Y yo, what? O sea, buenas relaciones con un dictador. Con un dictador. En cambio, el presidente sí, día por medio, y en campaña electoral en Argentina, sí salía a decir que estaba a punto de ganar el sucesor de Pinochet o el sucesor de Videla en el Comasur, que era Javier Milei, un presidente que fue elegido democráticamente, les gustó o no, votado por la mayoría argentinos. Pero no se vaya lejos, mire lo que pasó en Chile. Boric ha tenido por lo menos la gallardía, independientemente de ser un hombre, de izquierda, con una filosofía que uno podría decir que se compagina mucho con lo de Gustavo Petro en Colombia, pero abiertamente ha dicho y ha condenado lo que hay en Venezuela. Y eso es lo que hay que hacer. Pero el cuentazo, la pantomima que están contando es que la razón es que Estados Unidos los nombró como mediadores para volver, para que la oposición y el gobierno venezolano conversen. Entonces esa es la excusa, la otra excusa que nos están diciendo y que por eso entonces no se puede criticar al gobierno venezolano. Entonces, si lo... Que además hay que decirlo, el papel de los Estados Unidos con Venezuela y la administración Biden, un fracaso. Un absolutamente fracaso. Y una vergüenza. Gracias a esa política es que Alex Adams se lo devolvieron, gracias a esa política es que se levantaron las acciones en algún momento, gracias a esa política es que terminaron sancionando a María Corina Machado. O sea, y hay que decirlo, y lo manejó un colombiano, porque el colombiano era el encargado de asesorar a Biden en los temas del hemisferio occidental y el señor González lo que hizo fue un fracaso en Venezuela y claramente eso Colombia lo paga, porque la frontera que tenemos nosotros con Venezuela, el exo de los venezolanos al primer lugar donde van a buscar refugios a Colombia y de aquí salen a otros sitios. Pero mientras nosotros tuvimos en el gobierno anterior un estatuto de protección temporal para darle a los venezolanos todas las garantías, aquí lo que estamos viendo es que ni siquiera se condenan a los tiranos que crearon las políticas que los tienen migrando y en una diáspora por el mundo.